Los pingüinos barbijo, denominados así por la delgada franja negra que se dibuja en la parte baja de sus cabezas, habitan gran parte de la Antártida. Sin embargo, en los últimos 50 años, la población de este tipo de pingüinos ha disminuido hasta 77% en algunas colonias, prendiendo las alarmas de ecologistas y animalistas. Ese es el caso de la organización Greenpeace, que a través de su expedición de polo a polo, determinó que la población total de pingüinos barbijo en la Antártida ha caído hasta 60%. En una zona observada, el equipo científico contó 52.786 parejas reproductoras de pingüinos, es decir, 69.764 menos que las contadas en los años 70. Según Greenpeace, el cambio climático que afecta a la Antártida, en donde la semana pasada se registró una temperatura récord de 18,3 grados, es la principal causa de despoblación de pingüinos, pues sus hábitats se han transformado. Ha habido gran reducción del hielo marino y los océanos están más cálidos, lo que ha significado menos krill, el componente principal de la dieta de los pingüinos. Además, estos animales sufren una interacción humana cada vez más creciente a raíz del turismo y el fortalecimiento de la industria pesquera. Para proteger esta y otras especies en peligro, Greenpeace ha propuesto desde hace más de un año la firma de un Tratado Global de los Océanos que establezca una serie de santuarios por todo el mundo, con el que se logre proteger el 30% de los océanos para el 2030. El 20% de los océanos para el 30% de los océanos para el 30% de los océanos para el 30%.